¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy les traigo un video especial de Final Fantasy Brave Exvius revisando los logros, o bueno, los trofeos que tenía me di cuenta que entre los récords, tengo, aquí se los muestro tengo 398 días de estar logueado continuamente o día tras día entonces, realmente me di cuenta que ha pasado más de un año, ¿no? un año, un mes y una semana aproximadamente así que, este, dije, bueno, pues, creo que sería buen momento como para hacer un video exactamente de qué es lo que me ha parecido el juego a lo largo de este año, ¿no? realmente por allá cuando empecé a jugar Final Fantasy Brave Exvius yo ya había probado otro tipo de juegos, sobre todo en esta plataforma en este caso en iOS, o bueno, lo mismo que para Android así que, este, no me era como tan desconocido, ¿no? había jugado otros juegos como Fantasica, por ejemplo algunos lo conocerán, otros no que en un principio me agradó mucho, era un juego muy divertido era, pues, más o menos una especie como de rol cada personaje tenía como... todo era basado en cartas cada carta tenía como un cierto rol y tenían distintas habilidades en un mapa ya predeterminado y era como todo muy automático, ¿no? el juego me agradó, me gustó, me gustó bastante así que, este, lo continué por aquel entonces, igual, era el mismo formato por estrellas, basados en, este, la rareza, etcétera, etcétera así que había, a lo largo de lo que estuve jugando había, cuando comencé apenas había unidades, o sí, unidades de cinco estrellas luego de seis, luego de siete ya después se volvió todo un pay to win muy complicado este, cada evento era, por supuesto invertir dinero para obtener unidades de evento y entonces tener la posibilidad de obtener mejores unidades entonces la verdad es que me desesperé un poco en ese juego sí que le invertí dinero y así que, este, pues, lo dejé a lo largo de un tiempo porque ya dije, no, esto va a ser una sacadera de dinero porque además, ya cada semana eran de a tres eventos por semana entonces era una locura, ¿no? luego intenté otros juegos como Summoners War que, pues, sí me gustó, de hecho como lo retomé hace apenas una semana lo dejé como por un año tenía buenas unidades, me gustó pero el grindeo me empezó a aburrir porque era como todo repetitivo muy, muy, este, todo siempre lo mismo las nuevas raids que había sí metieron nuevo contenido y sí me gustó de hecho tenía una cuenta pues más o menos ahí medio no me agradaba, medio competitiva pero también me terminó por, por, por aburrir, ¿no? luego intenté otro vi que sub, salió Final Fantasy así Record Keeper, me parece me agradó, pues, obviamente pues unos personajes que ya conocía con las historias que ya conocía pero lo que no me agradó es que tenías que invocar tanto a la unidad, perdón como a, como a su, su arma, digamos entonces, como que, pues, era era de mucha suerte este, realmente todo eran batallas no había exploración todo eran batallas sí, con el soundtrack de los juegos originales lo cual me gustaba mucho sobre todo, pues, el evento que fuera pero la verdad es que ya tampoco lo seguí lo, lo cambié de, de, de teléfono entonces ya perdí mi cuenta este ya no supe la verdad ya no supe ni cómo retomarla bueno, cómo, este hacerme de ella de nuevo entonces dije no, empezar de nuevo qué flojera este, no me había encantado luego, este, en ese momento creo que se estrenó en Mobius también o por ahí andaba y este pues sí también me agradó tenía una especie como de eh tenía muy buenas gráficas definitivamente pero el modo de juego no me encantó esta parte de nada más hacer daño una vez que rompieras como la defensa del enemigo la verdad es que no me atraía ¿no? entonces de pronto aparece Brave Exvius que, este, yo lo vi por primera vez en un canal de un, un canal que sigo de un, este de un youtuber español se llama Pablo seguramente lo conocen es como su canal creo que es Katesit no, no creo es Katesit y, este y entonces él presentó Brave Exvius lo vi este, a América todavía no llegaba al menos no a México eh entonces yo ya sabía que en Japón ya tenía como cierto, cierto tiempo ¿no? entonces así es como yo me entero del juego una vez que llegue a México lo descargo lo empiezo a jugar y me encanta bueno, pues desde la animación ¿no? desde que ves a Ren y a Laswell que van en este barco y bueno ya todos saben este por donde va la historia ¿no? así que bueno este por aquellos tiempos me acuerdo que recién empecé este, yo me había inscrito para que me avisara cuando Final Fantasy Brave Exvius iba a este a hacer el release o a estar disponible así que este me llega el aviso y luego me llega un recordatorio de que ya está acabando el tiempo de que obtenga ciertos beneficios por descargar el juego ¿no? entonces lo descargo y ya estaba por allí el banner este si no me recuerdo de Kefka Golvez y Chizuru de hecho aquí les muestro este fue mi primer equipo la única diferencia que este no tenía de healer llevaba a María María fue mi primer healer y la verdad es que era bastante bastante buena de hecho porque tengo un amigo que tiene una María este era este era mi equipo de este de inicio digamos era Rain, Laswell y Golvez y Kefka realmente Kefka era muy bueno me agradaba mucho claro que en aquel entonces obviamente no o sea era creo que si Rain y Laswell eran de 3 estrellas pues estaba ya eran bastante por supuesto Kefka estaba entre 3 y 4 y Golvez también entonces eran como puro daño daño este mágico y entonces después vino este otro otro banner por supuesto yo nunca obtuve a Chizuru este nunca me salió en aquel entonces los de 4 estrellas perdón no eran así como como tan fáciles de adquirir como ahora y me acuerdo que hubo un evento el cual me costó muchísimo trabajo pero ya fue el primer evento que pude realmente farmear que era para sacar un arma ahorita se los voy a mostrar era un staff me parece era un staff que se llamaba el Gravity Road antes no era un staff era un road por aquí lo debo de tener es más vamos a a este sí debe ser este era realmente complicado era un evento pero fue el primero que pude hacer ya de manera este o sea grindear de manera progresiva me costó me acuerdo mucho mucho trabajo solo pude farmear uno solo se llama el ah Road of Gravity que además incluía la magia Gravity o bueno sí era Gravity imagínense cómo era que tenía 35 de magia 5 de ataque y esta era la mejor arma que había en el juego por aquellos tiempos entonces si tú tienes esta arma realmente me quito el sombrero mis respetos porque era bastante bastante complicado no había muchas unidades por supuesto tampoco había unidades de 6 estrellas y el enemigo final era difícil para farmearlo si no mal recuerdo es más debe estar por aquí por aquí debo tener todavía el este por supuesto la receta para craftearlo Gravity perdón ahí está todos que está bueno ah exactamente el Boyd Vessel había que tener 44 pero ese lo tenías que farmear o sea había que hacerlo no me acuerdo de qué manera también tenías una receta para fabricarlo y tenías que hacer 44 de ellos y aparte un Massive Stone que esa no recuerdo si te daban solo una o había posibilidad de que te daban alguna más por lo pronto bueno esa era como el arma más fuerte de aquel momento y más difícil muy difícil de obtener y luego ya conforme fue avanzando el juego me fui dando cuenta que yo después vino otro el siguiente banner fue Hayate Lock y Artemios en aquel entonces no había por supuesto nada de encadenamiento ni era tan importante las cadenas elementales ni tratabas de aprovechar es más incluso las armas que tenían elementos se veían como con cierta debilidad porque pues obviamente no con todos los enemigos te iban a servir entonces por eso las armas no elementales eran como las mejores y habilidades como Barrage Barrage que hacía cuatro ataques en un solo turno entonces pues era lo más fuerte que había y Artemios me parece si creo que es Artemios tenía Barrage utilizaba arco pero tenía Barrage entonces era bueno el boom todo el mundo lo quería igual que a Chisuro y después vino otro banner que fue el de Fencer por aquí lo tengo ya no me acuerdo por supuesto fue luego vino Ramu claro aquí no aparece pero Hayate Lock no estoy equivocado porque según esto primero vino el banner del Warrior of Light Lena y Tela este banner fue realmente ya muy bueno para mi fue el primer banner de hecho donde ya ahora si junté cierta cantidad de tickets entonces de ser este mi equipo así como muy muy de principiante logré cambiarlo a tener de hecho obtuve a todos los de ese banner me acuerdo que fue el primer banner que obtuve de manera completa digamos era Warrior of Light que era un muy buen tanque para ese momento no recuerdo si ya tuviéramos Golem probablemente ya porque era Ifrit, Siren y Golem creo que eran los tres primeros y ahí creo que Shiva también ya estaba ya estaba disponible en la en el en el loot de este de los Espers y entonces cambio a un equipo más a lo que se parece hoy en día había un tanque que en este caso era el Warrior of Light por aquí se los voy a poner acá debe de estar por acá y luego tenía a Lena que era mi healer preferida la cambié para ese momento ya tenía a Fina como healer en lugar de a María por supuesto pero no me encantaba a mi Fina nunca me encantó a pesar de que tenía cheer y otras habilidades pero en realidad no como healer no me encantaba entonces cuando llega a Lena la obtengo por aquí debe de estar acá está y tela entonces cambio a Golves por tela porque tela era este mejor mago tenía un poco más de HP tenía más poder y sobre todo este no recuerdo qué habilidad tenía exactamente que realmente lo hacía bastante bueno por aquí debe de estar acá está no acá está perdón pero es que el Nox sí anda como del culo pero pues se van igual que siempre yo en mi computadora pues no sé por qué pero se alenta muy cañón en fin este este era mi equipo mi equipo original bueno mi equipo original mi equipo por aquellos tempos no tenía yo como que mucha suerte con los con los unas unidades DPS físicos por supuesto ni Chizuru ni este ni tampoco tenía Cloud of Darkness Darkness tampoco tenía quién estaba por aquí bueno por supuesto ni Artemio ni nada ninguno de ellos entonces este era lo mejor que tenía Last World fue mi DPS físico durante mucho mucho tiempo este entonces ya este tenía este equipo ya tenía como un poco más de energía ya tenía un tanque que pues de alguna manera si se paraba de repente enfrente de alguien para recibir el daño ya tenía Lena que tenía este no recuerdo si tenía Resurrection ¿por qué no? no no tenía pero si ya tenía tenía cura que era obviamente este curar a todos tus aliados tenía Zuna me parece ah no mentira no tenía Zuna ah si tenía Zuna y sobre todo tenía Kuraya entonces ya era así como una gran cantidad de este de poder curativo cada turno o en alguna batalla también los Trials no eran tan complicados en aquel momento estaba como que en el Vortex había un dragón que por aquí se los voy a mostrar que ahora está en el Chamber de no sé qué carambas no es el de Fallen es el es otro por aquí debe de estar se los voy a mostrar y el arma más poderosa por aquellos tiempos era por acá debe de estar ah está Chamber of Reborn este el primero era el White Dragon que nos daba la Murasame que era la mejor katana que había en ese momento tenía 62 de ataque me parece y este ya ya hacías como una buena cantidad más o menos de daño esta espada le venía increíble a Chizuru por aquel momento tampoco me procuraban mucho los Thrustmaster todavía ni siquiera entendían muy bien cómo funcionaban yo los veía muy lejanos porque para ser honestos este creía que farmear un Thrustmaster era muy complicado y bueno sí que lo es si tienes una sola unidad de este una sola unidad para farmear porque de acá que cae un punto uno era como muy muy complicado entonces después ya descubrí que teniendo las cinco unidades puedes farmear de manera como más sencilla entonces a partir de ahí ya como que empiezo a farmear si no mal recuerdo creo que mi primer Thrustmaster fue este Excalibur debe haber sido Excalibur seguro este tuve troque tres Cecil en su banner probablemente entonces ya como que empiezo a involucrar un poco más en el juego y después nada más vino ya mucho después porque vino un este otro banner que era el de Amar and Lani y luego vino Garnet Freya y creo que también te entregaban a no estoy seguro si también Zidane venía probablemente no pero la cuestión es de que ya como que había vuelto a juntar una cantidad de tickets estamos hablando que para cuando sale Fencer John Juggler y Thief estamos hablando del septiembre del 2016 o sea prácticamente un par de meses después de que saliera el juego entonces me clavo por completo y dije no yo quiero obtener a Fencer porque era la mejor DPS física en ese momento además el diseño era muy bonito y aparte eran unidades limitadas como lo ves ahora el de Nier Automata pero en aquel entonces Fencer era base 4 estrellas creo que todos eran 4 estrellas a excepción de Juggler no recuerdo no también eran todos los 3 los 3 eran de 4 estrellas para que salieran era imposible a mi solo me salió un solo Thief que todavía lo conservo no era malo de hecho tenía un ataque no era barrage pero tenía un ataque triple por turno lo cual en ese momento ayudaba bastante así que bueno vuelve a este es mi equipo hasta que a la semana siguiente si no mal recuerdo sale Lightning Charlotte Ludmille y Leith ya para este momento cambio el juego completamente era la primera unidad de 6 estrellas yo me quedé completamente sin lápiz sin tickets sin absolutamente nada realmente me molesté porque bueno a pesar de que Lightning no es un personaje que yo adore ni que me guste ni siquiera he jugado a Final Fantasy XIII pero era una unidad sobre todo tenía el futuro de 6 estrellas ya se había anunciado que iba a ser de 6 estrellas de hecho la primera semana solo salió por 5 o su máximo nivel era nivel 80 y su máxima rareza era de 5 hasta la semana siguiente es que se hace como el el release de las 6 estrellas y es ella la que tiene como como este su incremento de límite o incremento de rareza con lo de las 6 estrellas entonces pero una locura tenía dual wield natural este por aquel momento ya veías muchas muchas chisuru con dual wield y con blademaster y entonces realmente hacían mucho mucho daño por eso te estoy hablando que tenían alrededor de 500 o 600 de daño y entonces si ya sé un equipo mágico como era el mío de Laswell Tela y Thief creo que cambié a Laswell por Thief o quité a Tela y nada me quedé con Kefka la verdad es que no recuerdo ya como cambia pero entonces a partir de ahí digo bueno este es un juego que no puedo estar yo al menos no de manera gratuita no como free to play no puedo estar sumoneando invocando cada banner porque va a ser una locura casi cada semana era un banner nuevo o cada dos semanas entonces iba a ser imposible entonces a partir de ahí decido este nada más como que realmente averiguar cuáles eran las unidades de más importantes o las que estaban mejor rankeadas sobre todo pues considerando que Japón ya estaba mucho más adelantado que nosotros entonces a partir de aquí el juego ya me empieza a involucrar más empiezo a tener buenas este empiezan a venir nuevos este trials más complicados ya con batallas múltiples empiezo a mejorar mi equipo empiezo a obtener Thrustmaster este después de Excalibur vino Dual Wilt por supuesto este me costó trabajo todo trataba de conseguir o de guardar la mayor cantidad de Thrustmovil que obtenía y entonces me empiezo a involucrar mucho en el juego y ya entonces a partir de ahí es cuando ya este decido bueno esto ya realmente es un Final Fantasy porque tienes la manera de cada unidad tú hacerla a tu modo claro cada unidad tiene como su propio rol ¿no? en el juego pero definitivamente conforme lo vas este mejorando vas como que lo vas adaptando a tu modo de juego entonces como que empiezo a involucrar más y más y así y así pasó hasta que llegó mi primera unidad de 5 estrellas natural que fue Luned había tenido otros roles de 5 estrellas pero acá entonces había rol troll que era el de una unidad de 3 estrellas o de 2 bueno no de 2 no pero de 3 que te salían 5 me acuerdo que mi primera unidad 5 estrellas o mi primer cristal rainbow arcoiris fue una Roselia una Roselia que yo estaba muy contento además porque era wow era una locura era muy buena healer y me salió en 5 estrellas o sea ya no tenía que hacer nada ¿no? y yo estaba muy feliz me acuerdo y la siguiente unidad de 5 estrellas que me sale fue X-Death wow también una locura porque era un gran mago aún no tenía dual cast pero pero era muy fuerte y sobre todo tenía muy buena defensa y tenía un poco más de HP que Kefka ¿no? entonces si ya como que yo estaba feliz de haber obtenido a X-Death pero bueno entonces así va el juego realmente la historia me fue como atrapando y sobre todo esta entrega como de capítulos la verdad es que me ha agradado mucho y sobre todo bueno la historia entre Rain y Lastwell que son así como muy buenos amigos pero de esos amigos con los que compites y siempre te llevan como a mejorar ¿no? y la historia con su padre con este creo que se llama Raygan pero a mi me gusta decirle Raygan porque además suena como un poco más Targaryen este pero bueno no por eso pero me suena un poco mejor Raygan este me empieza como a involucrar más y realmente me gusta y me gusta como que el desarrollo que tienen los personajes y como a pesar de que al principio pierden batallas este como vas este descubriendo el mundo finalmente como un Final Fantasy ¿no? entonces mi conclusión es que realmente a diferencia a diferencia de todos los demás juegos free to play que este bueno todas las aplicaciones que son gratuitas este realmente consiente mucho al jugador te dan muchas opciones o muchas posibilidades de obtener la moneda del juego que en este caso son lápiz realmente obtienes más que incluso en otros juegos que son por el estilo como Summoners Guard lo repito aquí por ejemplo nos dan 55 diarios más lo de o sea básicamente son casi 100 diarios 100 lápiz por diarios ¿no? siendo que una invocación te cuesta 250 en Summoners Guard te dan 10 por ejemplo 10 cristales diarios o sea te dan el 10% y las invocaciones allá cuestan lo mismo no de hecho cuestan 300 cristales ¿no? entonces por esto realmente Brave Expos me gusta es un juego que consiente mucho a sus jugadores no necesitas ser no necesitas pagar para realmente disfrutar el juego y ya para como está ahora el metajuego realmente tú tienes una bifurcación perdón una bifurcación de posibilidades tienes unas ramas super amplias de poder crear tu equipo como tú quieras y sobre todo también pues digo no siempre vamos a obtener las unidades que queremos yo sé que todo el mundo quisiéramos siempre obtener las unidades de moda las que salen en el nuevo banner y sobre todo las que son limitadas pero pues no siempre las vas a obtener sin embargo el juego te permite que aunque no las tengas puedas seguir avanzando ¿no? y sobre todo esta mecánica de los amigos que en su momento había amigos que te podían arrastrar en ciertas raids o ciertos tryers ahora no ahora ya necesitas como un equipo más conformado ya no no puede llegar un amigo nada más a jalarte y ya sin embargo repito el formato del juego te permite crear tu equipo y disfrutar el juego y sobre todo ver cómo vas avanzando y ver y obteniendo equipo a medida que ni los que tienen todos son súper poderosos ni los que invierten los que invierten mucho dinero sí yo me acuerdo que cuando recién salió Lightning había un youtuber que se llamaba Pink Pink Ewell o algo así se llamaba él tenía cinco Lightning entonces él hacía todos los eventos en auto porque no necesitaba hacer más pero fuera de eso actualmente realmente el juego es muy entretenido respeta mucho al jugador y sobre todo nos consiente la verdad es que mucho yo sé que muchos nos quejamos de que no siempre obtenemos de que ah es que los los raids de invocación son muy bajos créeme que no lo son tantos creo que hay juegos peores y este realmente las sprites son muy bonitos este me acuerdo me acuerdo que la primera vez que vi a Noctis dije que bien hecho está porque me han lo trasladado perfecto al juego así que de nuevo te repito lo he disfrutado mucho me he enganchado increíblemente digo al grado de que estoy haciendo videos para esta aplicación exclusivamente así que pues disfrútalo realmente si eres un jugador nuevo y sobre todo eres un fan o un seguidor de la saga de Final Fantasy este te va a encantar sin duda alguna esta parte de las exploraciones realmente también es divertida eventos distintos cada semana o cada 15 días este banners distintos realmente pues todos queremos a unidades con las que nos identificamos como son Cloud Squad este distintos ¿no? todas las de este Terra por ejemplo bueno que en realidad aquí Terra no a excepción de Trans Terra como que no no ha tenido un gran auge pero son son recuerdos al final de cuentas ¿no? son momentos que tú dices ah yo me acuerdo cuando jugaba el Final Fantasy Tactics o me acuerdo cuando jugaba el Final Fantasy 5 ¿no? entonces este tenerlos todos juntos en esta aplicación realmente está bastante bastante bien y sobre todo pues que no es necesario gastar ni un solo peso ¿no? así que este definitivamente creo que es el juego con el que más me he enganchado este disfrútalo ¿a ti qué te ha parecido? a ti después de si es que lo llevas jugando desde el comienzo la versión global ¿a ti qué te ha parecido este este juego? lo has disfrutado te ha decepcionado has tenido coraje de que no te salga la unidad has desperdiciado algunos este tickets de invocación que de pronto te hubiera gustado guardarlos para el siguiente no sé plantearme todas tus experiencias aquí aquí abajo y pues nada más sigue disfrutándolo yo por lo pronto me despido mañana seguramente haré video de avisos parroquiales todavía no lo sé depende hasta ahorita nada me ha encantado a excepción de bueno de Ariana Grande que me parece está bien pero de ahí un fuera nada más así que bueno por lo pronto yo me despido fui Seifer y hasta luego de Ariana Grande de Ariana Grande de Ariana Grande